¡Gracias! ¡Gracias! ¡Canta! 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 Compa Go, go, go Go, go, go Ocon Ocon Laoque canta y voy a hacer alas gracias a mi muchas cosas y algunas te quitan a mi primo cuando en el equipo te voy a extrañar cuando en el equipo me puse tu masa cuando en el pasado pero sanamente nunca ando tomado solo en ocasiones pues ando al pendiente cuidando al señor una calavera que me brinda su herida